Música Llevo en mi mente la canción que fue primera Que bien recuerdo la compuse una mañana Y se la hice a una muchacha de mi barrio Y así me fui acostumbrando a cantarle a los que amamos Pero fue triste mi canción era excelente Aunque sincera nadie la quería escuchar Me atormentaba pero le juré a la gente Que a miles de corazones yo tenía que llegar Porque el rumor del camino Me asustaba ser valiente Y hace una noche de parranda Alguien lloraba Ni cantar doliente Y hace una noche de parranda Alguien lloraba Ni cantar doliente Nació una mañana mi primer amor Recuerdo que fue mi primera canción Nació una mañana mi primer amor Recuerdo que fue mi primera canción Oye Beto Y cuáles son tus llaves Darío Valenzuela Y Pablo Vaquero Desde allí ¡Gracias! 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 Primer amor con la inocencia de otros años Que se esfumaron llevándose la ignorancia De que los hombres apasionados Son esclavos de canciones lastimeras Del amor y la parranda Aquel cuaderno donde estaban mis canciones Un día la muñe lo quemó con la basura Pero en mi alma palpitaban acordeones Descifrando nuevos sones Arrancados con ternura Me fui siguiendo el estilo Del gran Gustavo Gutiérrez Me fui siguiendo el estilo Del gran Gustavo Gutiérrez Por ser romántico y sentido Cuando cantaba penas y placeres Por ser romántico y sentido Cuando cantaba penas y placeres Nació una mañana mi primer amor Recuerdo que fue mi primera canción Nació una mañana mi primer amor Recuerdo que fue mi primera canción ¡ון! Moodie, 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 Gracias por ver el video.